Vamos a seguir complaciendo con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La cumbia cienaguera Y dice... ¡Ey! Muchacho bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta, la baila en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, Molina, ¿por qué no toma? La cumbia es cenagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia es cenagera, que se baila sobre zona Puro movimiento de cadera negra Muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia es cenagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cenagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, Molina, ¿por qué no toma? La cumbia es cenagera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Vamos a bailarla, que se baila sobre zona Puro movimiento, cadena Y dicen